Mi nombre es Elisa Moredo, me formé como médico general, especialista en medicina integral en Cuba en el año 90, 1990 y después me gradué como especialista en dermatología. En dermatología hice el primer y segundo grado de especialidad y también tengo hecha una maestría en enfermedades infecciosas. Durante mi haber como dermatóloga en Cuba, pues entonces hice también especialidades en la dermatología pediátrica y atención al adolescente y la pediatría neonatal. Llego a Estados Unidos en el año 2015 y una vez aquí, pues entonces hice mi licencia como cosmetóloga. Trabajé también en una escuela formadora de cosmetólogos aquí en la Florida y trabajé en clínicas de investigación. Ya en finales del 2015, pues me incorporo acá en My Cosmetics Surgery, donde ya llevo más de un año y haciendo mi trabajo como cosmetóloga. En estos momentos, bueno, pues nos encontramos en un buen momento de la cosmética, la cosmética no invasiva, que es parte de los servicios que brinda esta institución y contamos para ello con diferentes máquinas, diferentes procedimientos, diferentes opciones de tratamiento que lo que van es a mejorar el aspecto de la piel, van a apoyar e intensificar determinados procedimientos que se hacen acá y podemos hacerlo como terapias de combinación, siempre para lograr el mejor lucimiento de la piel, para minimizar el impacto del envejecimiento prematuro y lograr que la mujer se sienta con una presencia cada vez más admirada por ella misma.